Quieres decir tu nombre, decir ausencia Quieres decir te quiero y no tener voz Haber reconocido que tu presencia le dio a mis días otra apariencia Y dio a mis manos noches de amor Con que llenar mi cuerpo en la madrugada De horas vividas y horas cansadas En un intento de no sernos Y ahora que te has ido mi cama es grande Las sabanas son frías y hasta el reloj Dejo de dar la hora desde el instante Que aquellos besos tan jadeantes No se oyen por la habitación Por eso que mis manos se han vuelto garras Y han atrapado esta guitarra Y te han escrito esta canción Dejo de dar la hora desde el instante Que aquellos besos tan jadeantes Que aquellos besos tan jadeantes No se oyen por la habitación Por eso que los besos tan jadeantes Por eso que mis manos se han vuelto garras Y han atrapado una guitarra Y te han escrito esta canción 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 Y te han escrito esta canción